La ONCE dedica su sorteo de este jueves día 19 al 50 aniversario del Patronato de Arte de Osuna, un cupón con el que esta organización quiere presumir en toda España de la riqueza patrimonial de Osuna y con el que quiere reivindicar la mayor implicación de los poderes públicos y la sociedad en la protección y promoción del patrimonio. Según ha dicho el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla Cristóbal Martínez, en la presentación del cupón. El presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presidido esta presentación junto con la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, también copresidenta del Patronato de Arte de Osuna y miembros representantes de la Extensión Cultural Local Amigos de los Museos, junto al subdelegado territorial de la ONCE, José Antonio Toledo. Para la ONCE es un honor presentar a Osuna en sus cupones, en esas vallas publicitarias, de sus cinco millones y medio de cupones que van a recorrer todo nuestro país y es una forma de colaborar con el patrimonio de Osuna y con esa iniciativa que tan buenos resultados da para la ciudad, que es poner en valor, gracias al esfuerzo de organismos, instituciones, tanto privadas como públicas, su patrimonio. En el acto, la alcaldesa de Osuna ha tenido palabras de agradecimiento tanto para la ONCE por fijarse en nuestro municipio como a la Diputación por acoger el acto en el que se presenta el cupón de este jueves, puesto que ha manifestado ser la imagen de uno de los cupones no es solo un privilegio, sino también un hecho que contribuye a dar a conocer aún más a la Villa de Ucal y su patrimonio artístico y monumental. Osuna está de moda, pero fijaros, yo creo que hoy habría que expresarlo de forma de que nos está tocando el cupón, bueno, pues antes de que se celebre el sorteo de mañana, que es cuando tendrá lugar la fecha indicada del cupón, y nos está tocando, bueno, porque Osuna habrá comprado boletos a lo largo de su historia y por eso es merecedora de tanto reconocimiento en este momento, efectivamente, y es verdad que también una especie de lotería lo que nos ha tocado con el rodaje de Juego de Tronos, que sabéis, bueno, pues que no solamente en España, Osuna hoy es mundialmente conocida y por muchos millones de personas, por los seguidores que hacen de esta serie, ¿no? Entonces, bueno, pues Osuna se está poniendo de gala, yo creo que nos tenemos que poner de largo en todo momento, porque estamos ya recibiendo a muchísimos turistas que vienen a ver Osuna, aunque sea por el motivo del rodaje, pero lógicamente quieren ver toda Osuna y por tanto la estamos ofreciendo de las mejores formas posibles. En la misma línea se ha mostrado el presidente de la Diputación de Sevilla al afirmar que dicha elección por parte de la Organización de Ciegos para protagonizar el cupón de este jueves representa un peldaño más en la meteórica proyección turística que Osuna está adquiriendo tras el rodaje de Juego de Tronos. Osuna, que siempre ha sido rica en su patrimonio y un punto de referencia en la provincia de Sevilla, bueno, pues por motivo de lo que estamos hablando, pues se le ha conocido por todo el mundo y eso hay que aprovecharlo, no se nos puede ir de la mano. Y si al final, pues tenemos que hacer un esfuerzo, en este caso, la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento y cualquier otra entidad privada, que nosotros no le hacemos, no miramos de reo a lo privado, si lo privado es interesante para el pueblo de Osuna, vamos a apoyar a la iniciativa privada para que genere allí riqueza y, consiguientemente, empleo. Y esa es la misión que tiene que tener la Diputación de Sevilla, está al lado, en este caso, del Ayuntamiento que le pide ayuda, en este caso, pues Osuna. Serán cinco millones y medio de cupones repartidos por toda la geografía nacional consagrados al medio siglo de vida que acaba de cumplir el Patronato de Arte de Osuna, que es el organismo que gestiona los tres museos de nuestra localidad, los que se comercialicen este jueves, 19 de febrero, tocó la imagen de la Insigne Colegiátrica.